Muy buenos días amigas y amigos, yo soy Elizabeth Figueroa y estoy muy feliz de que una semana más, una emisión más, nos estén acompañando aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias, nuevamente muchísimas gracias, ya estamos cada vez más cerca de cumplir los 50 programas, aquí estamos muy felices, muy emocionados de que durante todo este tiempo usted haya estado con nosotros y le invitamos a que lo siga estando hasta que nos den licencia de estar aquí. Yo le doy la más cordial bienvenida, gracias por sintonizarnos a través de nuestros distintos medios como son Canal 13 en Alba Visión, en Facebook Live, en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM, en Guadalajara, Jalisco y 1120 AM en Monterrey también, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentra Comacústica Noticias, en Twitter Comacústica Informa y en Instagram Comacústic Noticias o en mis redes sociales personales que aquí se las dejan aquí abajito. Sin nada más que agregar, le doy otra vez las gracias por estar con nosotros y aquí comienza la información más relevante del sector agroalimentario en su espacio Amanecer Campeón. Y en las noticias más importantes de los últimos días le comento que el Gobierno de México participará en la Precumbre de Sistemas Alimentarios 2021 que tiene como propósito el desarrollo de una visión global consolidada sobre la base científica de los sistemas alimentarios por regiones, con la prioridad de fortalecer la cooperación, compartir experiencias y conjuntar acciones para cumplir la Agenda 2030, Hambre Cero, Seguridad Alimentaria y Nutricional para Todos. Con la representación de México, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, participará en Roma, Italia, en el Pleno de la Cumbre de Sistemas Alimentarios y en las sesiones de discusión de la Declaración de Materia del G20 a la Cumbre de Sistemas Alimentarios, una estructura de acción para las coaliciones emergentes. El funcionario federal también intervendrá en la Mesa Redonda de Alto Nivel, desencadenando el potencial de las ciencias para transformar los sistemas alimentarios y en la de transición hacia sistemas alimentarios saludables, sostenibles, inclusivos y resilientes, perspectiva desde las cinco regiones. Del 26 al 28 de julio, el titular de Agricultura, junto con sus homólogos de diversas naciones y representantes de organismos internacionales, abordarán temas sobre el impulso de la investigación y el desarrollo en los sistemas alimentarios para cumplir la Agenda 2030 como parte de la preparación del camino a seguir hacia la cumbre que tendrá lugar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en septiembre del 2021. Además, analizarán los temas sobre el financiamiento para el impacto, el papel de los bancos públicos para el desarrollo y el cómo impulsar trabajos y enfoques para el clima. En otras noticias, elementos navales adscritos de la Segunda Región Nadal, en coordinación con oficiales federales de pesca de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, realizaron en acciones diferentes la retención precautoria de productos pesqueros que no contaban con los permisos correspondientes en las ciudades de Tijuana y Ensenada, en Baja California. La primera acción se realizó durante la visita de inspección y verificación de producto pesquero en un establecimiento ubicado en Tijuana, donde se encontraron 473 kilogramos de camarón de granja sin cabeza congelado, 13 kilogramos de pulpo entero congelado y 15 kilogramos de caracol chino precocido congelado, así como 4 kilogramos de calamar congelado. Cada una de las cifras anteriores en cantidades aproximadas, de los cuales el propietario del establecimiento no pudo comprobar su legal procedencia, por lo que se efectuó la retención provisional del producto. Esto lo informaron las Secretarías de Marina y la de Agricultura y Desarrollo Rural. Indicaron que la segunda acción se efectuó durante dos inspecciones vehiculares en inmediaciones de las colonias Hidalgo y Bustamante del municipio de Ensenada. Y en una tercera acción, personal naval del Grupo de Inspección y Verificación, durante el recorrido marítimo dentro de la darsena de Ensenada, interceptó una embarcación menor con un motor fuera de borda. En otras noticias, con el objetivo de fortalecer las acciones de verificación e inspección de mercancías agroalimentarias en Guanajuato y con ello disminuir el riesgo de introducción y diseminación de plagas y enfermedades que pudieran afectar su producción de alimentos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Gobierno Estatal firmaron un convenio de coordinación. El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación dispone de la colaboración en el establecimiento Operación, Mantenimiento y Supervisión de los puntos de verificación e inspección interna en la entidad a fin de verificar el cumplimiento de la legislación sanitaria agropecuaria federal, las normas oficiales mexicanas y colaborar con las campañas de sanidad vegetal y animal que se ejecutan en la región. El personal de Inspección Estatal ejercerá las acciones de verificación e inspección con personal calificado y autorización para estas actividades, previa evaluación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Senacica. Además, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, aseguró que la ciencia, la innovación y el desarrollo son la única vía sostenible a largo plazo para aumentar la productividad agrícola y enfrentar el reto de alimentar a una población creciente de manera sostenible. Al participar en la sesión plenaria de la Precumbre de Sistemas Agroalimentarios 2021 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el funcionario mexicano llamó a reducir la distancia que existe actualmente entre el conocimiento y los agricultores en la producción de alimentos. Ante el director general de la FAO, ministros y secretarios de Estado presentes en el segundo día de trabajos del Encuentro Internacional, subrayaron que se deben dotar a los productores de las herramientas y el conocimiento necesarios para ser más eficientes a la hora de transformar los recursos naturales en alimentos. Estas fueron las noticias más relevantes del sector. A continuación, yo le quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es el licenciado Gustavo Tenorios, él es director de análisis estratégico del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el CIAP, que el día de hoy nos trae un tema bastante, bastante importante. Esta fue una entrevista que yo le realicé al licenciado Gustavo Tenorios y le invito a que se quede para que la vea y sepa un poquito más acerca de esto que es la nueva aplicación Agrooferta. Hola Elizabeth, muy buenos días y buenos días al auditorio y gracias por el espacio. Licenciado, el día de hoy usted nos trae un tema, insisto, bastante importante. El día de hoy nos va a hablar acerca de Agrooferta. Agrooferta, perdón. Sí, efectivamente, Elizabeth, de una nueva aplicación que hemos desarrollado en la Secretaría a través del CIAP. Es correcto. Quisiera comenzar esta entrevista con que usted nos platicara un poquito más acerca de lo que es Agrooferta. ¿Qué es Agrooferta? Agrooferta es una plataforma digital gratuita para tener consultas interactivas en la que productores y compradores nacionales, pero también internacionales, puedan localizar de forma sencilla y segura productos agrícolas, pecuarios o pesqueros y acceder a sus características, disponibilidad, precio de primera mano. Es decir, tratando de reducir en lo más posible al intermediadismo, de manera que se puedan obtener precios más justos tanto en el caso de los compradores como en el caso de los productores. Es una plataforma en la cual van a poder coincidir oferentes y demandantes. ¿Cómo es que surge la iniciativa de dar esta voz o de crear esta aplicación? Pues surge, digamos, por las mismas necesidades que estamos viviendo ahora y por el desarrollo que el comercio digital ha tenido. Si bien la pandemia nos ha hecho tener que tomar medidas en relación con el distanciamiento social y con el cierre de algunas actividades temporalmente, esto impide el libre tránsito también para poder acceder a los productos agropecuarios y pesqueros. Entonces, al observar, nosotros nos damos cuenta que el comercio electrónico en México el año pasado alcanzó los 316 mil millones de pesos. Es decir, creció 81% con respecto a 2019. Entonces, es una aplicación, una plataforma que permite justamente llegar a muchas personas y que se pongan en contacto de manera directa y con datos del INEGI observamos que hay 115 millones de teléfonos móviles en México. Entonces, esto es una enorme, enorme facilidad, digamos, para podernos comunicar, para que se puedan comunicar los productores y los demandantes y no solamente mexicanos, decíamos, sino incluso del extranjero. Entonces, es una respuesta a esta necesidad de poder tener un canal de comercialización mucho más ágil. ¿Cómo es que se dan cuenta precisamente de la necesidad que hay de tener este canal muchísimo más sencillo? Es decir, ¿los productores se acercaron a ustedes o ustedes directamente a través de las distintas actividades que se realizan se dan cuenta o a través de los números, las cifras, las estadísticas? ¿Cómo es que se dieron cuenta de esta necesidad? El SIAAP normalmente realiza actividades en campo de levantamiento de información. Todos los días hay personal técnico que está levantando cómo van las siembras, cómo van las cosechas y cómo se está comercializando la producción primaria de nuestro país. A raíz de esto podemos observar, y platicando con los mismos productores, que hay quienes no pueden llegar al mercado, o bien que si no le venden a un intermediario en particular, pues es difícil que ellos comercialicen su producción. Otra es que los excedentes generalmente que tienen los pequeños productores, sobre todo, no son tan grandes como para atender la demanda que pudiera tener la industria. Entonces es necesario que se asocien para consolidar ofertas y poder tener una mayor posibilidad de tener contratos con estas empresas. Entonces, lo que nos damos cuenta es eso, que hace falta un canal, un lugar en el cual pudieran de manera mucho más ágil, lo mismo los productores de Chiapas o de Yucatán, que los de Ensenada o Mexicali, poder tener donde confluir sus intereses, tanto de oferta de productos agrícolas, los pecuarios o pesqueros, y que haya demandantes también que los puedan observar y que puedan tener interés en comprarlos. Vamos a un breve corte comercial, pero yo le invito a que siga aquí en Amanecer Campirano para que siga viendo esta entrevista con el licenciado Gustavo Tenorios. Vamos a un breve corte, pero ya regresamos aquí en su espacio Amanecer Campirano. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Nosotros estamos viendo una entrevista que le pude realizar al licenciado Gustavo Tenorios. Él es parte del equipo que conforma el CIAP y estamos hablando acerca de la aplicación AgroFerta. A continuación yo le quiero presentar esta pregunta que yo le hice, que era acerca de cómo funciona AgroFerta y qué tiene para ofrecer esta aplicación. Lo dejo con esta segunda parte de esta entrevista. Mira, es una aplicación muy intuitiva, igual que las que ya existen ahora en el mercado, donde en la pantalla principal, en la parte superior, aparece un menú del lado izquierdo, un buscador en el centro y un filtro. El menú nos indica si queremos entrar a una cuenta que ya tenemos o bien si es más fácil registrarnos. El buscador es también, podemos teclear la palabra de lo que estemos buscando, alguna fruta, alguna hortaliza, algún perene o bien algún producto pecuario o pesquero. Y el filtro también nos permite buscar por sector, ya sea agrícola, pecuario o pesquero. Inmediatamente abajo de eso hay dos preguntas para que sea muy ágil, muy fácil para las personas saber cómo navegar en la aplicación. Y una de las preguntas es si quieres vender y la otra pregunta es si quieres comprar. Si quieres comprar, entonces haz clic en ese ícono, en la imagen de productos agrícolas. Y entonces al entrar en esa nueva pestaña, te va a permitir entonces dos cosas. Una, registrarte o bien observar lo que ya existe ahí. Entonces tú puedes empezar a observar qué tipo de productos hay, cuál es su precio, etc. Y características como su disponibilidad o la calidad, el tamaño, el tipo de empaque, la cantidad que se ofrece. Si tiene alguna certificación en el caso, por ejemplo, de los productos orgánicos. Y si tú quieres registrarte para vender, bueno, te van a solicitar una serie de campos que son hasta cierto punto obligatorios debido a, para que se puedan poner en contacto con el comprador. Si no hay esos puntos, esa información mínima, seguramente no podrán contactar al comprador y no podrá realizarse la transacción. Entonces, algunas de las preguntas que son básicas aquí es saber el nombre y tipo del producto, la disponibilidad, el tamaño. Y en el caso de los, también conocer cuál es el nombre del productor, el municipio donde está, su CURP, su RFC, un número de teléfono, un correo electrónico, de manera que puedan ponerse en contacto con él de manera muy ágil, la persona que esté interesada. De igual manera, el otro lado de la pantalla de quieres vender, es la misma información que se solicita, que te registres, quiero vender este producto, estas son sus características y estos son mis datos de contacto. Tal suerte que de igual manera puedan ponerse en contacto para decirle yo tengo el producto que ustedes requieren. Y bueno, hay la posibilidad en ambas pestañas de subir imágenes del producto que te interesó, del producto que tú estás vendiendo. Eso ayudará mucho a que las personas interesadas, bueno, tengan con mayor claridad qué es lo que el producto que está en venta. La gran ventaja también es que, otra vez, no hay intermediarios, no hay un mínimo de compra o de venta, es decir, puedes ofrecer las cantidades que tú tengas sin ningún problema. No es una aplicación que cobre comisiones, que tenga límite de transacciones, es absolutamente gratuita y es justamente para que los productores y compradores puedan tener acceso a ello. Con esto pretendemos hacer un impulso al comercio nacional, regional, local e incluso internacional. De manera que pueden comparar precios a través de su consulta, pueden comparar calidades, pueden comparar todos los productos que están ofreciéndose. La verdad es que así como nos lo comenta, me parece una aplicación que sin duda alguna ayuda bastante a productores, a comerciantes, porque como usted lo menciona, a veces es un problema muy, muy grande y que no dimensionamos el hecho de que haya tantos intermediarios entre la compra y la venta de los productos agroalimentarios. A veces es un problema gigantesco en cuestiones económicas, en cuestiones sociales e incluso en cuestiones ambientales. E insisto, a veces no dimensionamos el problema que resulta ser el tener, a veces no solo un intermediario, sino varios. Y también me gustaría preguntarle, ¿quiénes intervienen en agrooferta? Ya nos comentaba que en la aplicación como tal interviene el productor y el comercializador. Pero en la creación y obviamente en el mantenimiento de agrooferta, ¿quién interviene? ¿Interviene el CIAP? ¿Interviene alguna otra institución? Y del CIAP, es decir, ¿qué personal interviene? ¿Investigadores, no sé, ¿quién interviene precisamente en el mantenimiento y en la creación? ¿Quién interviene? Por supuesto, todo el desarrollo y toda la aplicación es propia del CIAP, es quien está, es responsable tanto de su creación, de su generación como de su administración. Hay un equipo de personas, obviamente, que tiene la capacidad para poder estarlo monitoreando, para poder estar atendiendo necesidades de la misma aplicación que se está lanzando y que pudieran empezar a tener algunas dudas, tanto de conexión como de registro, etc. Hay que decir que la aplicación está desarrollada tanto para la plataforma Android como la plataforma de iOS y están disponibles en las respectivas tiendas, está un código QR ahí, de tal suerte que pueden, de manera muy ágil, bajar esa plataforma y tenerla en sus dispositivos. Además de que está desarrollada también para ambiente de PC, no solamente de dispositivos móviles. Entonces, hay en web una aplicación también que nos permite, que es muy sencilla de obtener, es HTTPS, diagonal, diagonal, agrooferta.gov.mx y con eso obtienen la aplicación en web para computadoras, para PCs. Entonces, está desarrollada tanto para dispositivos móviles como para tenerlo en un equipo de escritorio. Y sí, hay un equipo, repito, de personas, de técnicos que están al tanto para poder atender, para poder estarla revisando, porque además también como toda plataforma gratuita y como toda plataforma que requiere de pocos niveles de limitación de acceso justamente para que pueda ser usada por todas las personas, pues no falta quien desea subir, a veces querer ofertar cosas distintas para las que fue diseñada y cuál es el objetivo, la razón de ser de la misma aplicación. Entonces, tenemos que filtrar algunos de estos anuncios que no tienen que ver con el objeto de la misma aplicación. Entonces, sí, tenemos un equipo que está en el SEAP, que está al pendiente de la plataforma y que buscará irla mejorando cada vez más. Y incluso, tal vez en un futuro, adicionar algunos módulos extras que permitan justamente que sea mucho mayor el provecho que obtengan productores y comercializadores. ¿Hay algún requisito para ingresar a la plataforma? Es decir, tanto como comercializador, como productor, ¿hay algún requisito? Para consultar no hay ningún tipo de requisito. Cualquier persona puede entrar y consultar lo que se está ofreciendo o lo que se quiere comprar. No hay ningún requisito, puede navegar en la plataforma. Si lo que deseo es vender o deseo ser alguien que venda, entonces sí necesito hacer un registro. Y repito, el registro es un poco para que quien se interese por el producto que deseo vender tenga posibilidad de ponerse en contacto conmigo. Y entonces solamente le pedimos información básica, como es datos de contacto. Un correo electrónico con una contraseña, un nombre o razón social, la entidad federativa y el municipio donde está, y un teléfono móvil, de tal suerte que lo puedan poner en contacto. Hay otros campos optativos de información, pero los principales son estos, tanto en el caso de si yo quiero vender como si yo quiero comprar. Si quiero comprar el registro, tengo que hacer el registro para poder poner ahí qué es lo que quiero comprar, de qué características, etcétera. Y que si hay alguien que lo puede vender, se pueda poner en contacto directamente conmigo y entonces podamos llegar a algún acuerdo para realizar la transacción. Hace unos segundos platicábamos acerca de la necesidad que hay de evitar tanto intermediario. ¿Qué beneficios trae a los productores la aplicación? Ya viéndolo en términos económicos, sociales e insisto también ambientales. Por supuesto, el tener un trato directo siempre garantizará un precio que minimiza los gastos de operación de un intermediario. Entonces pueden obtener un precio más justo sin necesidad de que intervenga un tercero. De igual manera, esto alivia la posibilidad de colocar ofertas que, como comentaba, a veces no son tan grandes porque los pequeños productores no tienen excedentes tan enormes, pero sí tienen algún tipo de excedente que pueden comercializar y que eso les va a ayudar a mejorar su nivel de vida, su nivel de bienestar, pero también va a empezar a colocar productos que ellos tienen de excelente calidad y que a veces no salen de los mercados locales. Son ventas muy pequeñas y que no se conocen a veces fuera de esos mercados locales. Entonces permitirá que incluso en Ensenada se conozcan productos que se producen en Chiapas, en Gitanarrón, Campeche, en Oaxaca, que tienen generalmente una venta muy local y de manera contraria igualmente que en Chiapas y otros estados del sur sureste se conozcan los productos que se generan en el norte del país y que a veces también tienen comercializaciones muy reducidas. Además, también es abierta a que compradores internacionales puedan también acceder a la plataforma y puedan observar y conocer los productos que se están generando y que pudieran servir para ellos y entonces ponerse en contacto y comprarlos. Nuevamente yo le agradezco al licenciado Gustavo Tenorios, él forma parte del equipo del CIAP y nos habló un poquito más acerca de Agroferta en esta entrevista que pude sostener con él. Vamos a un breve corte comercial, pero ya volvemos con más información relevante acerca del sector aquí en su espacio Amanecer Campirano. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. A continuación vamos con nuestra ya querida sección Empieza con Todo. Y hoy les quiero hablar acerca de una fruta que yo creo que es de mis frutas favoritas, a mí me encanta, no sé a ustedes, pero a mí de verdad me fascina esta fruta, es muy fresca, es súper dulce y de verdad su sabor es inigualable, les estoy hablando acerca del mango. El mango es una especie de fruta jugosa y tiene numerosas variedades en formas, colores, texturas y sabores muy muy variables. Es redondo o blongo y puede tener pesos de menos de 50 gramos a más de 2 kilogramos. Consta de una cáscara, una pulpa comestible y un endocarpio duro que contiene una semilla. Durante el desarrollo del fruto, la cáscara es de color verde oscuro, que cambia a tonos verdes claros, amarillos, de color naranja, rojos o de color borra de vino al madurar el fruto. Según la variedad, la pulpa del mango maduro es dulce, de textura suave o fibrosa y de color naranja o amarillo. Cuando no ha madurado completamente es de sabor medianamente ácido y cuando aún está verde su cáscara es de dicho color y su pulpa es de color amarillo verdoso muy pálido, consistencia dura y sabor ácido astringente. También el sabor es muy diferente entre una variedad y otra, eso es muy destacable. Además del hombre hay también algunas especies de insectos, pájaros, murciélagos y otros mamíferos comen mangos. Hay más de mil variedades del mango alrededor del mundo, con India teniendo el mayor número. Las industrias comerciales del mundo se basan en un puñado de variedades mejoradas, complementadas con variedades locales menos aptas para la exportación. Algunas variedades del mango son el mango hilacha, mango de jardín o mango criollo, el mango bocado, mango injerto, el mango Tommy, el Sunset Adams, el ataulfo que es famoso en nuestro país, el manila super, entre otros. Según datos de la Secretaría de Agricultura, la cadena productiva del mango genera alrededor de 23.453 empleos permanentes y 24.253 temporales, además de 1.5 millones de jornales al año que trabajan en las labores propias del cultivo. En tanto, el eslabón de empacadores generales, alrededor de 67.000 jornales. Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que juntos aportan el 77% de la producción nacional de esta fruta, son los mayores estados de producción de mango. A nivel de producción, México es el sexto lugar a nivel mundial, con 2.18 millones de toneladas, con lo que se aporta el 3.9% de la producción mundial. De enero a mayo de 2020 se exportó a 18 países y el 86% del volumen tuvo como destino a Estados Unidos, el 12% a Canadá, el 1% a Japón y el resto a Países Bajos, Suiza, Reino Unido, Alemania, entre otros países. Le cuento un poquito de sus propiedades. Es rico en aminoácidos, vitamina C y E, flavonoides, beta-caroteno, niacina, calcio, hierro, magnesio y potasio. De hecho, se estima que una sola pieza de mango, una sola de aproximadamente 200 gramos, puede aportar hasta unos 60 miligramos de vitamina C y hasta 35 miligramos de vitamina A. El mango es una de las frutas más ricas en nutrientes y vitaminas. Prueba de ella es que 200 gramos de mango aportan 2.3 gramos de vitamina E. Los fenoles de los mangos, como la quercetina, son capaces de prevenir el cáncer. También son ricos en fibra dietética soluble como pectina. Como se mencionó antes, una taza de esta fruta promueve la vitamina A. La razón de esta afirmación es que se considera que la deficiencia de esta vitamina puede conducir a la ceguera, por lo tanto, ayuda a no tenerla. Los mangos contienen enzimas digestivas que ayudan a descomponer las proteínas, ayudando a la digestión, además de que es bueno para aliviar los poros tapados de la piel, insisto, por su vitamina A. Además, las hojas de los mangos ayudan a normalizar los niveles de insulina en la sangre y consumirlo ayuda, por supuesto, al remedio de la diabetes. Y a mí me da muchísimo gusto tener a nuestro colaborador de cada lunes, él es Jorge Hernández, que nos hablará acerca de las finanzas en el campo. Muy buenos días, Jorge. Gracias por estar un día más con nosotros. Hola, ¿qué tal? Excelente inicio de semana a todos. ¿Cómo están? Es un placer estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Y en esta ocasión quisiera abundar más en un tema que ya hemos platicado anteriormente. Me refiero a la generación de planes de negocio para el sector agropecuario, para el campo, para las parcelas, tanto para las parcelas, sector agrícola, sector pecuario, pesca, acuacultura. O sea, todos estos sectores tienen en común que necesitan tener claro cuánto es el costo de producción que de ellos tienen, cuánto es lo que obtienen por él, a partir de cuáles son sus ingresos a partir de la comercialización de los productos, la ganancia real y cómo distribuir esta ganancia para que puedas tener una mejor planificación a futuro sobre las decisiones en el sector en el cual te desenvuelvas. Bueno, empecemos definiendo de nueva cuenta qué es un plan de negocios. Un plan de negocios es aquello que te va a ayudar para poder saber cuál es el potencial de desarrollo de tu negocio, de tu iniciativa en el sector agropecuario y pesqueo. Y a partir de eso tú podrás saber cuánto es el estimado que podrías obtener en tu nivel de ganancia y sobre todo la parte de los cosos, que está súper, súper importante. ¿Por qué? Platicamos en ocasiones anteriores, en el caso de las semillas, la labor que realiza la SNIC para certificar los insumos en el sector agrícola. Eso te ayuda a que puedas saber que una semilla ha pasado por un proceso de inspección y verificación que te permitirá obtener un rendimiento esperado. ¿Esto qué significa? Vaya, que la semilla que tú compraste tiene una mayor probabilidad, una mayor posibilidad de germinar, de crecer y de generar frutos, que es lo que a todos nos interesa. Y a partir de estos frutos poder comercializar los bienes a los cuales tú estás dedicado, a cuál sector productivo se ha dedicado. Digo, en el caso de las SNICs, hay una variedad enorme de semillas que ya se encuentran certificadas y las cuales siempre hay que privilegiar buscar ese tipo de insumos por la misma razón económica. Vaya, pensemos en el viejo dicho de lo barato sale caro. Sí, y en efecto en el sector agrícola y en particular casi en todos los negocios funciona exactamente así. No porque consigas un insumo a un menor precio, puedes llamar la semilla, puedes llamar la fertilizante, o cualquier otro tipo de producto que utilices para tu actividad agropecuaria o pesquera. No porque lo consigas muy, muy barato, significa que se va a traducir en un ingreso real. Porque uno, en caso de que no seas certificado, no tienes la garantía, no tienes la certeza de que este producto vaya a germinar y generar resultados. Y a la larga eso repercute en dos sentidos. Una, baja en la productividad. Y dos, al haber una baja en tu productividad, vas a tener menos mercancía, menos productos, menos bienes, que comercializar. Y dependiendo de los precios internacionales, de los precios que tengan en ese momento los productos, es la ganancia que tú vas a tener. Entonces, quiere decir que quizá pudiste conseguir insumos a un precio menor o a un precio barato. Sin embargo, a largo plazo, estos insumos te van a salir mucho más caros al momento de que vendas. Ejemplo así, súper burdo. Una semilla de maíz certificada te puede dar 12, 15 toneladas por hectárea. Una semilla no certificada no tiene la certeza de que alcances ni siquiera ese nivel. Puedes llegar entre 6 a 8 toneladas en caso de que la germinación del proceso de cultivo sea la adecuada. En otras ocasiones, simplemente tu producción va a ser mínima y únicamente va a servirte para poder costear los ingresos, los costos, perdón, que te genera todo el proceso productivo. Ahora bien, dentro de este sector, dentro de la planificación de un plan de negocios, también debes considerar factores importantes como al momento de obtener las ganancias, al momento de la comercialización de tu producto, ver qué tanto se acerca la ganancia real con la ganancia esperada. Eso quiere decir que los ingresos que obtuviste menos su costo de producción te dan ya la ganancia, ya haces el cálculo, terminas qué tanto fue la variación y a partir de eso puedes tomar una decisión. ¿En qué sentido esta decisión? Uno, si tuviste un ingreso mayor al esperado, lo más aconsejable sería dividir este ingreso extra en tres rubros. Uno, el principal, y de igual manera, en tercios únicamente. El principal, si tienes un crédito, o si obtuviste un crédito que te permitió darle control a tu actividad, estos recursos podrían ser utilizados para disminuir el costo del crédito y buscar la manera de ganar pagos. Otro tercio de esta ganancia la puedes destinar hacia un fondo, del cual también ya habíamos hablado, un fondo de estabilización futuro, porque hay veces que los precios están muy bien, están muy arriba, están muy abajo, etcétera. Y si tienes una ganancia superior a la que tú esperabas, guarda por lo menos un tercio de esa ganancia para tener recursos en caso de que tengas un mal año en el sector. Este, recordemos que el sector agropecuario y pesquero está condicionado a factores externos, uno de los más importantes es el cambio climático. Entonces, si tienes estos recursos, puedes hacer frente sin problemas o por lo menos con mayor solvencia a los retos que se te venga. Y el último tercio puedes destinarlo, o lo ideal sería que lo destines, hacia acciones de innovación o infraestructura. ¿Esto qué quiere decir? En el caso de la innovación, que busques alternativas, que experimentes y veas cuáles son las formas en las cuales puedes obtener una mayor producción con menor costo. Ojo, el momento de la innovación no quiere decir que toda tu parcela la dediques hacia experimentar. ubica un pequeño pedazo, no sé, quizá una hectárea para hacer diferentes tipos de experimentos con otros tipos de productos, cultivos y así. Y a partir de eso, ya puedes generar una mayor certeza sobre el tipo de producto que te beneficiaría para obtener mayores ingresos. Y la otra, obviamente la parte de infraestructura, si requieres mejorar algún tipo de producto, si tu parcela requiere mejoras, etcétera, igualmente puedes utilizar esos recursos extra para iniciar una renovación o una mejora y acondicionar el acondicionamiento y quizá en algún momento complementarlo con recursos extras. Yo te doy las gracias, Jorge, por esta información tan puntual que nos traes como cada lunes. Y a continuación vamos a un breve corte comercial, pero no se despegue de su pantalla que ya volvemos aquí en Amanecer Campirano. Muchas gracias por seguir con nosotras aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. A continuación vamos con nuestra sección que a mí me encanta, no sé a ustedes, pero a mí me encanta, esto es Turismo Rural. Hoy les voy a hablar acerca de un lugar precioso y que muy pocos conocen, es Todos Santos, Baja California Sur. Todos Santos es una población mexicana ubicada en el municipio de La Paz, estado de Baja California Sur, a unos 3 kilómetros del Océano Pacífico y por el que cruza exactamente el Trópico de Cáncer. Designado como Pueblo Mágico, Todos Santos se encuentra a 81 kilómetros de la ciudad de La Paz y 85 kilómetros al norte de la ciudad de Cabo San Lucas. Su clima extremo es templado y cuenta con un oasis que ha mantenido prosperidad de cultivos frutales como es el mango, la papaya y el aguacate y que permite la proliferación de palmeras. Hay varias playas cercanas, entre ellas San Pedrito, Los Cerritos, Los Cesteros, Punta Lobos, La Posa y Batiquitos. Por su fuerte oleaje, estas playas son ideales para la práctica de surf. El primer europeo en descubrir el oasis de este lugar fue el jesuita Jaime Bravo, quien observó que había tribus nómadas de Huaycuras que aprovechaban el agua y recogían conchas de la costa. El sitio fue originalmente una visita o estación establecida en 1724 por dicho jesuita, subordinada a la misión de Nuestra Señora del Pilar de la Paz que suplía de agua y de frutas y verduras a la paz. En 1725, el sacerdote Lorenzo Carranco se estableció permanentemente durante todo ese año. Para el año de 1842, el gobernador Luis del Castillo Negrete por decreto redistribuyó las tierras que pertenecían a la iglesia. A partir de entonces, Todos Santos vivió el periodo más importante de crecimiento económico cuando se formaron varios ingenios azucareros. En ese entonces se construyeron edificios de tipo colonial. Para 1849, por decreto del jefe político coronel Rafael Espinosa, las comunidades de Todos Santos, San Antonio y La Paz pasan a formar parte de los siete distritos o municipalidades que conformaban el territorio de Baja California Sur. El jefe político, Manuel Amado, dispuso en 1858 que las comunidades de Todos Santos, San Antonio, San Bartolo y El Rosario, entre otras, se erigieran en pueblos. Todos Santos se ha distinguido por su vocación cultural. Ha sido cuna de pintores, escultores, artesanos, poetas e intelectuales. Y a finales de los años de 1990, el sitio fue elegido por pintores y escritores de origen americano como lugar de descanso. Y muchos de ellos han establecido ahí su residencia. Actualmente cuenta con alrededor de 20 galerías de arte y escultura, así como numerosas tiendas especializadas en artesanías de estilo mexicano. Y respecto a esto, yo le cuento que podrá visitar la playa La Cachora, así como Los Cierritos, una playa donde hay bares, restaurantes y regaderas. O si gusta, podrá practicar pesca y puede visitar la playa Punta Lobos. Un atractivo muy importante para el turismo extranjero y que no sabíamos, o por lo menos yo no lo sabía, es el Hotel California, el cual según cuenta la leyenda urbana en la que se inspiró el grupo de Eagles para escribir su famosa canción en 1976. Junto a este lugar, podrá encontrar la galería Emporio que cuenta con mercancía única de diferentes partes del mundo. O si lo que gusta es conocer la historia y patrimonio cultural de la ciudad, podrá visitar el Centro Cultural Profesor Néstor Agúndez Martínez. Y si lo que desea es algo natural, el Parque Los Pinos es una excelente opción. Aquí podrá relajarse bajo los árboles altos y sombreados al lado de su familia. En el año 2016, se logró darle el reconocimiento de Pueblo Mágico de México a Todos Santos por ser parte de la Secretaría de Turismo. Y se cuenta con un festival en el mes de enero, que es el Festival de Música. En febrero usted podrá asistir al Festival de Arte con conciertos, bailables y exposiciones. Además, el Festival de Cine Todos Santos, el Festival del Vino en el mes de mayo. Y en agosto se encuentra el Festival del Mango. Sus fiestas patronales son el 12 de octubre y estará por realizarse el Festival del Champagne en los próximos meses, si la pandemia lo permite. No sé a usted, pero a mí me llamó bastante la atención este lugar. Pude ver algunas imágenes y es un lugar precioso, con un clima padrísimo y con muchísimos atractivos turísticos que yo sé que usted querrá visitar. A continuación, vamos con nuestra sección ¿Sabías qué? En todo este contexto de los Juegos Olímpicos de Tokio, yo le quiero presentar un poquito más información acerca precisamente de estos intercambios comerciales que México tiene con algunos de los países que fueron rival, dignos, rivales en estos Juegos Olímpicos. Uno de nuestros rivales fue Francia y yo le quiero contar que algunos de los alimentos que exportamos a este país son el mango, el tequila, jugos, langosta, garbanzo y camarón y por su parte recibimos cebada, trigo, vino y semillas de tomate. No sé si lo recuerde, pero en softball enfrentamos a Estados Unidos, el cual es el principal mercado agroalimentario de México. Tan solo en 2019, su aportación fue de 29.453 millones de dólares. México exporta a Estados Unidos diversos productos como berries, aguacate, tomate, carne de bovino, chiles y pimientos. En las importaciones tenemos maíz amarillo, carne de porcino, trigo común, entre otros. Es gracias a la cercanía geográfica que tenemos con Estados Unidos que se pueden realizar todas estas exportaciones. Y es que México ha establecido tratados que garanticen un intercambio equitativo. Además exportamos también aguacate como ya se lo mencionaba y tan solo en febrero, no sé si recuerden que en febrero es el Super Bowl, pues tan solo en este mes enviamos aproximadamente 126.374 toneladas, 18% más que en 2019. Además, como ya se lo comentaba, también se exportan berries, tomates, cerveza, chiles y carnes de bovino. A nuestros amigos de Singapur le cuento que enviamos berries, cerveza, carne de porcino y semillas de ajonjolí e importamos salsa de soya, pasta de cacao, preparaciones a base de cacao, jugos y extractos vegetales. Le cuento y también le recuerdo que en badminton, México jugó contra Corea del Sur, un país con el que también tenemos un intercambio agroalimentario importante. En exportación de los principales productos son carne de bovino, carne de porcino, aguacate, sardinas y plátanos. Y en importaciones figuran las algas secas, café, productos a base de cereales y diversas preparaciones alimenticias. Para Corea del Sur, bueno, pues también tenemos este tipo de intercambios y ocupa el doceavo lugar de la lista de los principales mercados agroalimentarios de México con una aportación de 141 millones de dólares. Usted sabía todos estos datos, yo creo que el principal y el que todos conocemos pues es el de Estados Unidos, pero desconocíamos a veces las exportaciones que se realizan por ejemplo a Singapur o a Corea del Sur que son de verdad también países muy importantes para el intercambio agroalimentario de nuestro país. A continuación vamos con un breve resumen de las noticias más importantes del sector. Cuento que el Gobierno de México participará en la Precumbre de Sistemas Alimentarios 2021 que tiene como propósito el desarrollo de una visión global consolidada sobre la base científica de los sistemas alimentarios por regiones con la prioridad de fortalecer la cooperación, compartir experiencias y conjuntar acciones para cumplir la Agenda 2030 Hambre Cero Seguridad Alimentaria y Nutricional para Todos. Con la representación de México el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Villalobos Arambla participó ya en Roma, Italia en el pleno de la Cumbre de Sistemas Alimentarios con un mensaje con posicionamiento sobre el tema y en sesiones de discusión de la declaración de materia del gerente a la Cumbre de Sistemas Alimentarios una estructura de acción para las coaliciones emergentes. En este funcionario federal también intervino en la mesa redonda de alto nivel desencadenando el potencial de las ciencias para transformar los sistemas alimentarios y en la de transición hacia sistemas alimentarios saludables sostenibles inclusivos y residentes perspectiva desde las cinco regiones. Además, se analizaron temas sobre el financiamiento para el impacto, el papel de los bancos públicos para el desarrollo, el cómo impulsar trabajos y enfoques para el clima, medio ambiente y biodiversidad dentro del mundo así como cambios hacia patrones de consumo más sustentables. En otras noticias, elementos navales adscritos de la segunda región naval en coordinación con oficiales federales de pesca de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de la Conapesca realizaron en acciones diferentes la retención precautoria de productos pesqueros que no contaban con permisos correspondientes en las ciudades de Tijuana y en Senada, Baja California. La primera acción se realizó durante la visita de inspección y verificación de producto pesquero en un establecimiento ubicado en Tijuana donde se encontraron 473 kilogramos de camarón de granja sin cabeza congelado, 13 kilogramos de pulpo entero congelado, 15 kilogramos de caracol chino precocido congelado y 4 kilogramos de calamar congelado. Cada una de las cifras anteriores en cantidades aproximadas de los cuales el propietario del establecimiento no pudo comprobar su legal procedencia por lo cual se efectuó la retención provisional del producto. Esto lo informaron en las Secretarías de Marina y la de Agricultura y Desarrollo Rural. Indicaron que la segunda acción se efectuó durante dos inspecciones vehiculares e inmediaciones de las colonias Hidalgo y Bustamante del municipio de Ensenada y en una tercera acción personal naval del grupo de inspección y verificación durante recorrido marítimo dentro de la de Arsena de Ensenada interceptó una embarcación menor con un motor fuera de borda con cuatro tripulantes entre ellos un menor de dos. Y con el objetivo de fortalecer las acciones de verificación e inspección de mercancías agroalimentarias en Guanajuato y con ello disminuir el riesgo de introducción y diseminación de plagas y enfermedades que pudieran afectar su producción de alimentos, la Secretaría de Agricultura y el gobierno estatal firmaron un convenio de coordinación. Este documento publicado en el Diario Oficial de la Federación dispone la colaboración en el establecimiento, operación, mantenimiento y supervisión de los puntos de verificación e inspección interna en la entidad a fin de verificar el cumplimiento de la legislación sanitaria agropecuaria federal y las normas oficiales mexicanas así como colaborar con las campañas de sanidad vegetal y animal que se ejecutan en la región. El personal de inspección estatal ejercerá las acciones de verificación e inspección con personal calificado y autorizado para estas actividades previo evaluación del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Senacica Los oficiales deben contar con título y cédula profesional de carreras afines a la medicina veterinaria agronomía y biología y deben demostrar conocimiento del marco jurídico en materia de sanidad animal acuícola y vegetal. Y estas fueron las noticias más relevantes del sector yo les recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Acústica Noticias en Facebook Acústica Informa en Twitter y Acústica Noticias en Instagram para que esté muchísimo más al pendiente de todas y cada una de ellas asimismo le invito a que siga muy muy pendiente de la página web oficial de la Secretaría de Agricultura y de cada una de las dependencias que aquí le traemos sus noticias más importantes yo le doy las gracias por habernos acompañado en una emisión más de Amanecer Campinano por Acústica Noticias gracias por empezar la semana con nosotros empezar el día con nosotros gracias a todo el equipo de producción que hace posible este espacio informativo yo le recuerdo que nos puedes seguir todos los lunes miércoles y viernes a través de los distintos medios como son Canal 13 en Alba Visión Facebook Live el 1150 AM en la Ciudad de México 1120 AM en Guadalajara Jalisco y el 600 AM en Monterrey yo soy Elizabeth Sigueroa de mi parte es todo le deseo que tenga un excelente día un excelente inicio de semana desayune muy muy rico y nos estaremos viendo por aquí si usted nos lo permite el próximo miércoles en este espacio Amanecer Campinano por Acústica Noticias hasta la próxima de la Ciudad de México